¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! El motivo de esta manifestación se debe a la falta de trabajo. Estamos a inminentes las puertas sobre el tema de la minería San Jorge. Es una lucha que tenemos. Tenemos que empezar a abrir la mente y los ojos de nuestros representantes para que vean la falta de trabajo que hay. Luchemos por las fuentes de trabajo. En San Rafael no hay trabajo. Se cierran industrias. La gente está desempleada. No tiene ingresos. La gente tiene que pagar alquiler. No tiene para pagar alquiler. La gente tiene hijos. Tiene que alimentar. No le alcanza. Acá en San Rafael nosotros en una semana de trabajo hemos llenado, hemos llevado para una base de datos cerca de mil currículos. Dos mil currículos han sido todos por falta de trabajo. Ninguno de ellos tiene trabajo efectivo y en blanco. Los que están trabajando están todos precarizados. No están en condiciones infrahumanas trabajando. No se les respeta, no se les pagan los salarios. Es una desesperación total de los compañeros. Nosotros ahora los vamos a movilizar hasta la municipalidad. Tenemos un petitorio y se lo vamos a entregar en mano al intendente para que nos empiece a escuchar, para que se empiece a movilizar. El gobierno se tiene que empezar a movilizar, a tomar conciencia de lo que nos está pasando a todos. No solamente a nosotros, todo en general. Y yo invito a la población a que se sume, a que se sume, que no tenga vergüenza, que pelee por lo nuestro, porque si no esto no va a estar bien. ¡Que se sume, que se sume, que se sume, que se sume!